Aplausos Aplausos Necesito tenerte, necesito tener tu amor No puedo concentrarme en nada, mi confusión Mi mente se quedó colgada, de tu esplendor Solo pienso cómo hacerlo para llegar a ti Soy como una flecha en el espacio, y tú mi fin Y ahora no me conformo con verte, oír tu voz Necesito tenerte, necesito tener tu amor No me conformo con verte, oír tu voz Necesito tenerte, necesito tener tu amor No me conformo con verte, oír tu voz Necesito tenerte, necesito tener tu amor No me conformo con verte, oír tu voz Necesito tenerte, necesito tener tu amor No me conformo con verte, oír tu voz